Hola, buenas tardes chicos y chicas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, mira, estoy de estar en casa sin salir ni nada y de haberme hecho así con la mano y ni me he peinado ni nada. Así que nada, aquí estamos. Estamos a domingo y bueno, estoy preparando la comida, nos hemos levantado, yo me levanto a las 12. Me he levantado a las 12. ¡Qué rico! ¡Qué bien me ha sentado! Y nada, pues hoy el día está nubladillo, sale el sol, se nubla, ahí está. No sé qué va a pasar al final esta tarde, pues a veces sé que va a llover, pero como no sabemos, hasta que venga esta tarde a ver qué pasa. Y bueno, pues ya está. Estoy preparando la comida. He puesto la ropa de la cama del niño y de la niña a lavar. Mientras hago la comida, ahí está la horita. Pues estoy preparando la comida, mirad. Voy a hacer un asado de pollo. Estoy partiendo las patatitas, ¿veis? Las patatitas, cebollas, zanahorias, el pollo. Y aquí tengo esto preparado, ya con aceite, para ponerlo. Tengo la lavadura puesta. En cuanto a la tienda pongo otra y así voy. Pues venga, voy a seguir poniendo esto, que ya son las 3 de la tarde y tienen hambre ya. ¡Gracias! 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 Hola, ¿qué tal? Bueno, pues mientras se está haciendo las saiko en el horno yo estoy... me he venido aquí, me he puesto a jugar aquí con el ordenar con el portátil, me he puesto a jugar un ratito. Así que.... Ahogある Estoy en el Farland Estás jugando a otro Ay, me pido con toda la alergia Bueno, pues total Que estoy aquí, que voy a echar un ratico Y ya luego me voy dando una vueltecita A la comida, a ver qué tal va Y nada, vamos a ello Aquí me quedo jugando hasta ahora Hola, bueno, pues mirad, ya estamos aquí Ya, mirad, ya está todo repartido ¿Veis? Las patatas La salsita La carne la he separado Y luego lo demás, todo lo triturado Que está aquí, que es la salsa ¿Veis? Que a José dice que está muy rica la salsa ¿Estás rico, hijo? Muy bien Y la tarta que no quiere, ni patata ni salsa Le gusta así, pues échate ketchup o algo Es musosa Yo es que soy así No me gusta bien echar esto Pues ya está ya Eres musosa Bueno, pues ya está Buen provecho, chicos y chicas Hasta ahora ¡Suscríbete! 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 Bueno, mis niñas, mis niñas Estoy ahora preparando la comida de mañana ¿Veis? Mirad Voy a hacer una lentejita Ahí lo tengo Mirad Os quería enseñar que me he pedido en el Cantawolfo panel Una olla a presión nueva Mirad Bueno, que la voy a cerrar para que la veáis Mirad ¡Qué chula! ¡Qué chula es! Mirad Es guapísima Y es de 6 litros ¿Vale? Yo la otra que tenía era de 4 Que no la he tirado Y la tengo Por si alguna vez te falla lo que sea Voy cogiendo la otra Si me hace falta las dos Vamos Pero mirad que moderna es ¿Veis? Súper moderna Esto para sacar la presión ahí del todo Y esto ya es según lo que vaya a cocinar ¿Veis? Lo que vaya a cocinar Mirad que chula es Mirad Pues voy a abrirla A ver si con una mano puedo Mirad por aquí Chulisima Es súper guapa, guapa, guapa Y bueno Tengo aquí las cosas que he usado Y ahí la tengo Y ahora ya voy a ver si le echo el tomate Lo frío bien Le tengo un buen sofrito Llego el sofrito que esté bien hecho Y lo trituro todo Hola ¿Qué tal? Bueno Son las doce y media de la noche Y os pongo al día Porque Dejé de grabar ¿Vale? Después de la cena Ya No grabé nada Estuve poniendo lavadoras Como visteis ¿Qué tal? Fue un lío Y después de la cena Puse la cena Que Y la comida Que yo creo que no la terminaste Y de ver Cómo ha quedado Os lo voy a enseñar ahora mismo Después de la cena Fregué todo lo de la cena Y eso Y lo que utilicé Para hacer la comida La lenteja Luego me metí en la ducha Y luego me puse a jugar Un ratito Lo ordenador Total Ahora mismo los niños Ya están acostados Hicimos José y yo Las camas Cada uno hizo la cama De un niño Y ya están acostaditos Así que Todos tranquilos Ahora mismo Os voy a enseñar Que la tengo aquí Que la tengo aquí Pero tengo que usar Las dos Que usar las dos manos Para poder Abrirlo Vamos a esperar Vamos a ver Ha quedado un poquillo espesa Después de tanto tiempo Ya ahí metía Mañana José Le echaron un poquito de agua Y que las caliente Y ya las tenemos preparadas Bueno pues mirad Ahí está Mirad que pinta Tiene esa lenteja Con sus choricitos Algo divino Y maravilloso Riquísimo Vamos ¿Veis? Que están espesitas De hasta ahí ya Asentas Pero no asentas de quemar Si no asentas de hasta ahí Tanto tiempo Y ya Quiatecica Y bueno pues ya está Voy a poner la tapadera Esperadme Tengo aquí Esto Ahí está ¿Veis? Listo Pues ya tengo la comida Ya está todo preparado Y estos niños están Acostaditos Vamos a verlos Aquí tenemos a la Tata Hola Laurita Hola Uy que sueño tiene No haber mucha luz Ya porque como estaba Con la oscura Su papá le ha ayudado Hace la cama ¿Verdad? Mientras dos Lo han hecho Y yo he hecho La cama del niño ¿Quién la ha hecho solo? Yo Eso la he hecho yo Bueno pues vamos por aquí Ah tienes también Lo de ¿Qué eso ha puesto? Apaga Para los mosquitos Y por aquí tenemos al chatillo Hola Hola Que al chatillo le gusta tener las puertas abiertas Mami Pasa mi cojín de pequeño Esta toma Tu cojín de pequeñito Esto fue un cojín de la guardería Que le encanta Que le encanta su cojín de la guardería Que le dieron en la guardería Bueno Pues ya está Este también Mira ya tiene la cama por aquí de monta muchacho Uy Mira Madre mía Ahí Hay que ver Después de estimar Ya estáis un rato haciéndola Bueno pues Como veis Mirad la hora Una menos 25 Y esto ya Están listos para dormir ya Despídete José Miguel Chao ¿Qué más le tienes que decir? Adiós chiquichica Ay Y bueno Ya me he venido para el ordenador Que lo voy a apagar ya Y me voy a ir a la cama Me estoy dando cuenta que se me ha quedado Como me Tenía el pelo mojado Me he puesto la felpa Para echármelo para atrás Y se me ha quedado aquí la forma Mira Se me ha quedado la forma Bueno Como mañana me lo voy a planchar Pues Se va a quedar así Esta noche La verdad que Se me queda súper suave Con Con la mascarilla amarilla Del Mercadona Y le da un brillo Ah que chulo Pues bueno Pues ya está Ay de verdad Qué sueño tengo ya Qué sueño Esta tarde me llamó mi vecina Para Nos llamó a José y a mí Para ver si queríamos ayudarle a Hacer unas cosas en la casa Y bueno Pues allí que fuimos Todos protegidos Íbamos todos con nuestra mascarilla Pero le ayudamos a hacer unas cosillas Que quería hacer Mover unos muebles Muy grandes Y ella estaba sola Y no podía Y la madre es muy mayor Entonces pues no No podía ayudarla tampoco Así que hemos estado Estaba tarde un ratillo allí Ayudándole Y ella cuando lo hemos dejado Todo arreglado Pues ya hasta no hemos venido Así que Hemos estado entretenidos Hoy Hemos estado entretenidos De verdad Y luego al rato Cuando vine Vinimos al rato Pero largo Fuimos a la orilla Y yo A la terraza Que le encanta subir la terraza Para ver granada Y esta está tan a gustito Y hace un fresquito Más bueno Corrió una brisica Muy buena Y espectacular La verdad que lo pasamos muy bien Porque hombre Te distrae Respira aire Y tiene una vista preciosa Así que lo hemos disfrutado Un montón Las dos El niño no quiso subir Así que subimos las dos Y nada Pues ya está Cena Me duché Me duché Porque digo Mira ya después de todo el día En vez de ducharme por la mañana Digo ya prefiero Hacer todo Durante todo el día Y ya ducharme de noche Y me quedo en la gloria Ya duchadica Y agustico Y ya mañana es lunes Así que Otro día Otra semana más Esta semana ya Es la semana de Corpus Es la semana de Corpus El miércoles En los miércoles Han mandado una nota al colegio Que el miércoles, jueves y viernes Son días no lectivos Que es de fiesta Claro Miércoles es día de la tarasca Jueves Que es jueves Del Corpus Y viernes Hacen puente Y pues hasta el lunes ¿Qué me dicen? Tienen lectivo nomás El lunes y martes Y nada más que tienen deber Es para el lunes y el martes Para los demás nada Que agustico Que envidia Y yo espero que si es verdad Que jueves no hay No se trabaja No trabajo Vamos a ver El jueves no El día del señor Pues ya Pues ya pero como decían Que le habían cambiado el día Por el día Por septiembre Pero eso es Eso es A nivel de ayuntamiento No de Ah Y nacional Si es Corpus Corpus ¿No? Ah vale Y espero que Dios quiera Como ya pasamos la fase 3 mañana Mañana es día ya Bueno estamos ya 8 Que este puente venga a la hija de Málaga Y me digan No venga Madre mía Oye pues sería ideal que vinieran el miércoles El miércoles Sería ideal Porque como hay puente Pues ala Fiesta Así que vamos a ver Vamos a ver Si es verdad O si es mentira Vamos a ver Vamos a ver Lo que va a pasar Por lo menos el jueves Te lo tenemos asegurado Ya El viernes ya veremos Ya oiré contando yo Poco a poco las cosas Bueno pues ya está Ay que calor Bueno que hay calor no Porque hace frío Perdona No he podido encontrar la respuesta A lo que me has preguntado Yo no te he dicho nada Yo no te he dicho nada Alexa Yo no te he dicho nada Te he preguntado a una hija Bueno pues ya está ¿Te va a costar ya? Sí Pues nada Pues nos vamos a ir a la cama ya La película que hay es un 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 permo Pues nada Pues a dormir A dormir se ha dicho Pues nada Mis chicos y mis chicas A las Una menos Cuarto van a dar Nos vamos a ir para la cama ya José Ya está preparando la cama Yo voy Y ya también tengo a pagar el otro Por allí todo Los niños ya lo habéis visto Que ya la hermana le apaga corriendo La tele Se la apaga la hermana Cuando ya ve que se va a quedar dormida Vale Sí, sí Hombre claro Sí, sí Estupendo Bueno pues ya está mis chicos y chicas Que millones de gracias por seguirnos Si os ha gustado Dedito arriba Suscribiros Y nos vemos en el siguiente vídeo Chao Chau 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 Gracias por ver el video.